A partir de mediados de agosto y durante septiembre, las mesas de los restaurantes se llenan de colorido patrio con uno de los platillos más emblemáticos y deliciosos de la temporada, el chile nogada. Su origen está localizado en el estado de Puebla, pero en torno a su creación hay diversas versiones. Desde aquella que nos narra que fueron las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla, quienes lo ofrecieron al general Iturbide en 1821, hasta aquella relatada por Artemio del Vallarispe, quien asegura que tres soldados del ejército trigarante fueron acogidos a su paso por Puebla por sus enamoradas, quienes recibieron la iluminación de San Pascual Bailón, santo patrono de los cocineros y de la Virgen del Rosario para llevar a cabo el majestuoso platillo que integra los tres colores de la bandera y que hoy es una delicia para nuestros paladares.